un buen día hoy estamos en un episodio más de pensamiento vídeo podcast donde le ponemos voz al conocimiento y nuestro objetivo es básicamente tratar de divulgar todo aquello que nos haga mejorar nuestro estilo de vida tanto mental emocional físico y espiritual y hoy está conmigo aquí me admitieron con muy buenos anfitriones mi amiga fernanda ríos muy bien muchas gracias por la invitación emocionada y feliz muy guapa tú siempre si conocieron a mi mamá muy bien fernanda platícanos un poquito para las personas que están ahí y entraron en contexto la verdad vamos a platicar de muchas cosas pero me interesa mucho que les compartas primero la condición está en la que naces como como es lo correcto aunque tengo discapacidad física o motriz también se conoce es espina bifida mielomeningocele médicamente eso si no te lo sé decir como muy estructuradamente pero sé que es una lesión en la médula y pues eso me impide caminar no entonces al inicio yo utilizaba unas muletas para tiempo después por muchas mil cosas más terminé utilizando silla de ruedas ya esté fija y pues bueno eso es mi medio de movilidad para mí y digo pues ahora sí que en lo personal no es algo que a mí me limite como tal porque pues ahora sí que pues manejo voy vengo vuelvo a ir otra vez y todo que de hecho este ahorita estás viviendo ya no con tus padres no no ya tengo dos años que me independice apenas pero actualmente vivo en la ciudad de mi queda tienes pues tengo 28 28 años 28 años y ya independiente para todos los jóvenes que están todavía y de baquetones en su casa tú naces con esta condición si tú naces con esta condición y este estudiaste en la escuela generalmente normal tuviste tutorías como fue esta tu infancia y ya después la adolescencia pues desde el inicio bueno mi mamá trató de encontrar una escuela no sabía si es una especial o una regular pues de pronto se dio cuenta que pues no no había como un algo intelectual que impidiera mi aprendizaje entonces ahí ella toma pues el control de poderme meter a una escuela regular inicié pues en una escuela pues completamente pues normal como le pueden decir en un aprendizaje también normal y pues ahora sí que pues la mi mamá siempre me decía no pues tu discapacidad nada más están las piernas y ya pero acá todavía sigues pues o sea se me puede exigir de la misma manera que los demás entonces bueno estudio la el kinder la primaria la secundaria la preparatoria y pues en la universidad y yo estudié en la universidad del valle de atemajac este estudié soy licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación muy bien que que recuerdas como experiencia que te haya venido cambiando en este transcurso desde la primaria la secundaria este no sé los amigos o alguna anécdota que tengas por el presente que pues fíjate que no sé si en la parte como en la parte dramática el bullying o algo no está registrado en mí pero sé que en algún momento si lo viví pero no lo tomé tanto en cuenta por el hecho que siempre estuve rodeada de muchos amigos entonces era una persona que podría hacer algún comentario que hacia mi físico o hacia mi persona que pues pone que alguna vez si me afectó y en toda mi vida pero no lo quiero no lo hice como de eso eso yo sufrí toda mi vida no 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 decir tal vez algunas palabras no fue para mí a algo positivo en mi desarrollo sin embargo siempre estuve rodeada como te mencionaba de muchos amigos este aquí tenía mis aliados no que ya sabían cómo utilizar la silla de ruedas o unos me ayudan a cargar la mochila y otros se llevaba no sé qué pero siempre estuve rodeada de mucho amor mucho mucho muchas eran amistades que la verdad aún conservo y este y seguimos pues de pronto ahí en las redes nos saludamos y todo y que han hecho también que hubiera una una confianza en mí misma no siempre fui como muy líder siempre era la que sea vamos para acá y ahí vamos entonces eso pues te digo me dio mucha seguridad también el saber que pues si era capaz que si podía hacer las cosas y llegó un punto por ejemplo en la universidad que yo pues ahora sí que era la teta no de la del salón entonces todo era como de bueno pero bueno desde la preparatoria era de ver ayúdanos ver no sé qué entonces ahí te das cuenta que pues no 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 era una discapacidad la que pues decían chin pobrecita no hay que hay que hacerla menos o hay que no hay que exigirle más cosas que los demás no y eso siempre también se lo agradece mucho a mis maestros porque siempre fue parejo y el orden normal claros a las tareas que tienen que subir y bajar y todo a pues también ahí va a ser buscaba los medios este mis amigos mis compañeros todos mis papás siempre estuvieran ahí presentes para ver de qué manera poder lograrlo pero no no considero que fue algo como de imposible y bueno yo desde que te conozco también si cierto tienes mucho carisma y te gusta la gente en qué momento decides estudiar comunicación y por qué comunicación hay pues porque no me dan bien a la cámara pues déjame te platico que yo estaba aferrada que quería estudiar otra cosa yo quería o sea desde muy chica yo ponía mi cámara en la laptop y me grababa diciendo una tontería o grababa según yo haciendo telenovelas y programas con mis primos yo les decía tú vas a hacer esto vas a hacer aquello y bla 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 este pero yo estaba aferrada a estudiar repostería gastronomía y todo esto yo decía no yo quiero esto hasta que un día mi mamá me ayudó a tomar un curso y este y de pronto dije a este no así me gusta y lo puedo hacer de por gusto nada más pero no para dedicarme en esto entonces dije está bien entonces ahora que va a ser mi mamá te haces del hogar no y yo está bien voy a ver que cómo se comporta obviamente desde muy chica siempre estuvo frente cámara este me invitaban a programas de radio y jamás 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 me dio pena sí que de pronto me trabajaba como actualmente lo hago pero obviamente ya pues uno se va soltando más y yo no empieza a tener confianza pero dije si esto me gusta esto me gusta después antes de entrar a la universidad pues me tomó un curso como de inducción y pues desde mira lo que van a hacer estar en cámaras está en la radio esto el otro dije hay claro que todo entonces desde siempre me ha gustado que a pesar de que me he dedicado a otras cosas estuve en hotelería estuve en este mil otras dos cosas pero al final siempre mis tiempos libres pues era como de voy a hacer unas fotos voy a hacer vídeos entonces tal vez no lo no lo aplicó actualmente mucho al cien por ciento pero pues al final las redes sociales pues también es una herramienta que nos ayudan mucho en este caso a los que somos comunicólogos entonces este pues me sigo desarrollando de esa forma no como me gustaría pero a la vez digo no y ahorita que estás haciendo que en que ocupas pues tu tiempo lo que haces actualmente trabajo en una agencia en una agencia actualmente trabajo en una agencia de talentos para personas con discapacidad llama cambiando modelos soy talento y aparte soy gerente de proyectos yo me encargo de todos estos eventos extras que surgen en esta en esta agencia ya que es una agencia y fundación entonces podemos tener algunos eventos en esta en esta gente pues pensamos de tanto de moda como de actuación como a ver si lo que tenga que ver talento entonces trabajamos de la mano con varias compañías en especial por ejemplo uno de nuestros mayores con alianzas alianzas es disney entonces disney por ejemplo nos escribe nos dice saben que queremos hacer talleres para personas con discapacidad nada más pero que hable de actuación o de doblaje o en este mundo no entonces yo yo soy la que se encarga de ver qué temas se van a hablar de juntar a la gente de la convocatoria de conseguir los talentos que van a dar impartir las clases porque muchas veces son que están dentro de disney o algún algún actor algún influencia de algún alguien que sea especialista en ese tema en específico vaya entonces este pues ahora sí que son y es para o sea tienen un catálogo de cuando dices talentos es que modelaje por ejemplo en el en el de actuación pues no sea alguien de expresión corporal o este de también tenemos del canto o un director de casting que nos diga con qué es lo que buscan en un casting o un actor que nos platique su experiencia de cómo es ser un actor porque muchas veces todos y todos los que toman estos talleres son gente que no sabe nada de actuación o que tienen interés o que alguna vez hizo algo pero no saben cómo meterse porque pues bueno por había razones en la bola en el tema de discapacidad en los medios pues no están tan visto entonces justamente cambiando modelos urge de el hacernos visible y en y tomar un lugar en estos medios no entonces estos talleres es como para que te podamos guiar a lo que se trata esto obviamente no vas a salir experto porque pues todavía te falta mucho que aprender pero te da un camino a lo que va a suceder en el de doblaje lo tomamos con mario filio que es la voz de bufi mis y miles de voces que todo todo el mundo lo ha escuchado alguna vez y todo tipo de discapacidad o discapacidad o condición así la intención de la fundación entonces y parte de lo que están haciendo es como veces darles un espacio un lugar o sea que como una inclusión en esta parte del entretenimiento por decirlo bien sin hacerlo forzado porque ahora sí que como cualquier otra persona pues deberíamos también formar parte porque vamos consumidores somos parte de todo esto no tenemos talento porque muchas veces pensamos que por tener una discapacidad no hacemos nada o no podemos más bien no nos da las herramientas y justamente esto es para darte las herramientas y poderte desarrollar y poder formar parte de alguna algo algo que te atraiga no en este caso pues te suena como muy divertido y muy entusiasmada oye sí porque pues a fin de cuentas yo me imagino que ves hasta ciertas personas que tienen ciertas discapacidades si de entrada a veces es complicado que las sientan incluir que las incluyan en la misma sociedad pues ahora si alguna de ellas tiene un sueño que le gusta actuar le gusta tiene buena voz no de repente no acuerdo cuando el radio era radio y no no conocías a los locutores pues oías la voz así del locutor no ya lo veías y se dice a poco tú eres desde la jose sota y es un chiquitito así no entonces y qué experiencias que bonitas te ha mostrado la gente esto en esta cuánto tiempo tienes en esto apenas va a cumplir el primero de enero dos años dos años como talento tengo dos años y medio entre un antes pero la verdad es una experiencia padrísima porque justamente como lo mencionas surge desde una necesidad mía de poder ser actriz o estar dentro de los medios porque digo amo estar detrás de cámara pero mi pasión es frente no entonces era el yo quiero ser actriz yo quiero ser esto yo quiero ser aquello entonces surge desde esa necesidad y cuando de hecho yo llego a esta agencia por un casting de disney que hice entonces de una serie que ya salió ya hace varios años pues yo busqué un día yo dije me desperté y dije yo quiero salir en algo y yo vi tenía una amiga que salió ya en series de disney y ya pues ella y yo hicimos teatro entonces yo quisiera hacer también eso y si ella pudo pues tal vez yo también entonces empecé a buscar la manera google a todos los que pude y llegué al mero mero pero este me tomaron en cuenta para un casting todo te digo de esta serie y al final no 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 se logró pero pasaron creo que como dos años más o menos y me vuelven a marcar me habla el de casting y me dice oye te interesaría participar se acordaron de ti pues siempre lo tuve ahí en redes y yo veía que me seguían me la queaban entonces me dicen te interesa yo claro entonces me ya te voy a buscar una agencia así 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 entonces me busca esta agencia si yo se llaman cambiando modelos y este pues digo hice casting todo pero al final bueno si forma parte de esta serie pero como extra todavía no sale todo bien no puedo hablar de eso claro y este y ya conozco a la fundadora y este y me hice me late mucho tu perfil entonces ya me contrata para ser gerente de proyectos que pues a la vez era todo lo que yo hacía porque dentro de mi carrera yo me fui por la línea de organización de eventos entonces a mí me toca organizar estos talleres también tenemos pasarelas entonces me toca organizar las pasarelas todo eso entonces yo estoy en mi punto en el momento correcto entonces pues mira qué satisfacciones he tenido poder participar en este en estos proyectos tuve una aparición en una alguna serie de disney se llama papás por encargo tu bamba el chiquito pero es mi primer papel y era el primer proyecto en el cual yo tenía un guión en el que ya estaba en un set sí sí ya de verdad y ahora sí como que no era de estudiantes no 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 ahora sí era de verdad y pues también eso me alegro muchísimo los primeros proyectos fueron fotográficos dentro de la agencia de como modelo que era este a este la tal marca te buscó que si puedes tomar así y a veces serán de porque obviamente también dentro de esta agencia buscamos que los pagos sean 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 pues iguales se sigan porque muchas veces era de que a este tú que si puedes caminar no sé y tú bueno a ti te vamos a ayudar con 200 no es mi trabajo si no esa ayuda pues no es chamba entonces este muchos los primeros proyectos y nos decían pero eso era en general nos decían sabes que quiero que nos ayude a hacer unas fotos porque modeles pero no va a haber tanto pago es esto y yo al principio dije no pasa nada porque la ilusión de a lo mejor se aprovechan muchas veces de la ilusión de bueno que se te va a dar lo porque pero fíjate que yo lo vi así y dije bueno es currículo no pasa nada y tomé esas fotos después este una marca tan de lo de joyería buscan a ellos de que oye vimos que tenías a ella este cómo la podemos contactar más pues por cambiando modelos de ella me empezaron a bajar a la jala tal vez no tenía todos los proyectos que yo quisiera porque obviamente no hay tantas oportunidades porque las marcas todavía no se animan así que entonces de ahí surge el que yo ya me empezó a a ir a buscar esperar dos semanas dos semanas a cada dos semanas allá entonces hasta que dije ya me voy mejor me quedo allá ya directamente los los proyectos los comerciales y cómo fue esa decisión o sea tú dijiste la tomaste y llegas mamá qué crees tenemos que hablar precisamente no yo ya vivía aparte entonces yo ya estaba independizada entonces aquí mismo ya vivías este primero a qué edad estés de independistas si este sí ya me han dependizado y todo y este llegó a trabajar en esta agencia entonces yo a veces era como me iba dos semanas regresaba una semana aquí y lo otro no regresar por miles de cosas los proyectos diferentes y la verdad yo no nunca tuve planeado hacer todo esto hasta que dije bueno más bien mi mamá fue la que me dijo este y si y voy y porque no te quedas allá mi mamá fue la que me dijo oye pues ya estás más allá que acá y aparte pues sigues pagando todo entonces me dijo yo creo que lo ideal si sea es que te vayas para allá entonces me lo dice yo dije ay no porque imagínate yo que voy a ser sola ya y me empecé así y luego de pronto dije pues yo ya tengo más de cuatro meses cinco meses que estoy yendo y viniendo de sola me gracias a dios también mis mis tíos me me daban este asilo y todo pero yo pues básicamente si me trasladaba donde después aquí yo tenía mi coche entonces dije pues no lo voy a llevar a ver todo se acomodó porque cuando dije tal vez si va a ser buena idea mi jefa me dice yo tengo un departamento quieres ir a verlo si ah bueno fui a ver dije está perfecto para mí este en menos de una semana yo le dije mamá sabes que ya está todo ya me voy entonces todos acomodó me ayudaron me acompañaron mis papás a trasladarme a mudarme este y pues en no sé cuánto tiempo no pero dos semanas se me hace demasiado ya estaba ya había vendido todo bueno gracias a mi papá vendí todo este acomodo todo y pues ya tenía todo ya entonces y justo cuando llego de pronto me habla no pues hoy te busca para tal cosa que es que aquí es aquí es entonces pues sí duré ocho meses viviendo sola este allá en méxico también me tocan temblores olas pero bueno actualmente ya pues el galán ya se fue a vivir conmigo entonces ya no vivo sola pero la verdad sentí que todo fue perfecto todo tenía que haber pasado también dentro de mi convivencia o mi poca convivencia con personas con discapacidad porque muchos dicen le me da mucha risa porque es como de a las de conocer no exacto entonces vamos en el mismo club así no 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 fuimos al teletón todos juntos entonces pues tenía muy poca convivencia suena muy feo pero sí y sí porque va a lo que te veo estás más acostumbrada a convivir con gente regular normal eso es bueno regular normal porque tal vez es normal a nosotros le decimos como para identificar gente regular escuelas regulares todo eso no entonces sí este pues obviamente también llega a convivir con alguna persona con una discapacidad pero no era tanto tu mayor contacto apenas inició con todo esto entonces cuando llevo me llevo a cambiando modelos me tomo más personas que exactamente vibran en lo mismo que yo porque alguna vez me topaba con gente con discapacidad que vibraban en la lástima en el de es que me tienen que resolver y ayudar ay no 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 yo no yo no soy así yo no quiero eso entonces llegó acá y veo que todos eran de que no yo quiero hacer y mira la representatividad el poder ser un modelo el poder ser esto y no modelo de modelaje de que alguien diga yo también quiero hacer eso y claro claro entonces la verdad de hecho muchas amistades este tengo amigos de con todo tipo discapacidad ya empecé a aprender a lengua de señas este obviamente también te abres a un mundo que dices qué padre poder este involucrarte en todo esto porque yo ya nada ya no nada más piensas en ti piensas en el poder ser un poco de representatividad obviamente no caer en la parte de del capacitismo que es la la el hay pobrecito este sabes que yo quejándome de mi vida y tú así así como de yo así como así como sentir mejor estoy más y yo este yo vivo bien no sé exacto entonces en esta parte es como en el ser un modelo de inspiración para las demás personas con discapacidad que alguna vez se han sentido de que no es que como tengo discapacidad no voy a poder hacer esto no voy a poner otro sino que digas guau qué chido ella él quien sea hace esto yo también quisiera a empezar a ver tal vez me la actuación a bueno a ver quiero ver qué es tratar de la actuación no me gusta bueno pero tal vez la fotografía tal vez esto entonces ahí es donde donde precisamente es como mi mi meta o mi propósito gracias que es para poder ser alguien que de representatividad para las demás personas con discapacidad hay algo importante que que no has mencionado pero yo creo que es la base de todo y que es la autoestima que es la autoestima para ti como para ti para ti tú que me dicen que tengo la autoestima muy alta como cuál es tu diálogo exactamente interno de eso te lo comento porque mira es muy común también que a veces pues no se procuran en su aspecto a muchas personas de por sí a lo mejor regulares no se procuran mucho en su aspecto en mantenerse higiénicos o de repente comprarse cosas y como hace rato mencionaste pues es cierto o sea nosotros también consumimos y somos y estamos integrados todo y por qué no por eso hablado de la autoestima y ahorita me explicas por qué no también a las personas si tenemos cercanas o estamos relacionados con ellas pues también motivarlos a que se que se vean bien que se quieran ver un espejo que se compren ropa que se maquillen si son no o sea los mujeres etcétera no yo siento que lo mío surge desde mi mamá mi mamá es una persona que en la vida la vas a ver desarreglada en pijama o al menos que despiertes con ella verdad pero desde que yo tengo memoria siempre fue alguien que se arreglara muy vanidosa que en lo vas a nosotros de chicas era de aunque vayas a la tienda peínate algo pero nunca dejes que te vean desarreglada no cada quien tiene su forma de arreglarse por ejemplo ahora que estoy en méxico pues me doy cuenta que las zapatillas somos de hasta el pestaño no sé y en méxico tal vez no son tan arreglas de pestaña o delineado lo que sea pero son los que ya se arreglan a su modo no entonces eso se me hace muy padre porque es como esta esta diferencia pero al final yo veo si he visto como unas se inspiran de otras de no sé me una amiga a mí siempre me dice ahí es que me encanta todo el lineado que te líneas a mí nunca me sale ya pues luego les enseño no y de pronto un día la vi con un delineador es el colorcito no es que tú me dijiste que también podía jugar con los colores le dije qué chido que se atreven exacto y que pueden inspirarse en el de mira tú me dijiste no alguna vez te vi con un colorcito entonces ahora lo intenté entonces yo siento que todo esto surge por mi mamá porque siempre era arreglate esto el otro aquello y también pues es como como pues pues tu seguridad pero merece tú qué te dices o sea de cuál es ese diálogo interno en las mañanas o cuando vas a estar en alguna en algún casino que te tocan o algo tienes un ritual o tú te estás diciendo algo constantemente para mantener esa estima o pues tal vez el que pues soy mi imagen el que siempre es usar bueno y yo me ama pues me sea bonita es la verdad no se sabe bonito entonces obviamente es él 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 si voy a salir en un de frente a una cámara entonces es a ver cómo me gustaría que si me vieran que me ven que me vieran y o que vieran al vídeo lo que quieran y decir ay qué padre se arregla no entonces para mí eso también es algo muy bueno aunque hay veces que no sé me hago trenzas o algo más sencillo que dices ah bueno pues no está tan tan planchado así pero entonces si no le voy a meter tanta producción en cabellos en la cara pero siempre es como como el el que yo me quieras sentir de atención exacto no hay un digo tal vez no tiene que ver pero tal vez si tiene mucho que ver una de mis frases y que siempre lo pongo es de mi discapacidad no me identifica mi actitud sí entonces pues la silla de ruedas pues si es un accesorio mío pero no significa que va a ser algo más grande que yo o algo que hay así puedo ser fernanda la de silla de ruedas pero siempre va a haber algo más a la güerita entonces con de ahí me agarro entonces justamente en mi actitud entra también el el poder me arreglar el que siempre me ven este no se esté con mi cabello güero y este la arreglado o que si me pongo el delineado o este no sé no sabe veces bueno ya ya me entré en la moda de las botas pero también uso converse los tenis entonces ya o sea es como de mire este tus convertos comer porque es como algo también que me identifica pero te digas va dentro va dentro también de mí diseñas tu personaje pero la actitud de lo que proyectas a fin de cuentas es me estoy tomando en cuenta me quiero ver bien estoy queriendo ser parte de algo exacto y también desde muy chica pues siempre me gustó el maquillaje siempre me gustó el experimentar con mi cabello el peinados el todo entonces también es como parte de mi autoestima el vuelo decir quiero hoy quiero verme diferente hoy quiero hacer esto tal vez porque pues no no porque vistas no sé este deportivo un short o lo que sea un suéter rojo significa que ya también es alguien desarreglados porque puedes vestirte de plama pero igual y puedes traer no sé un detallito un algo que también eso va a ser la diferencia de que a mira esta chava este llama pero siempre bien peinadita se le dice también citó en el que uno te hace sentir que a veces eso hace es un reflejo de que tanto te amas tú o sea si te pones atención afuera y te dedicas un momento para arreglarte así sean cinco minutos pues quiere decir que internamente también sientes que vales no es no es más por lo tanto por la vanidad sino pues sentirse bien uno si siempre por ejemplo me da risa porque hay veces que a no se nos tenemos que ir a las 10 no yo desde las 7 de la mañana yo estoy despierta porque desde antes digo es que yo sé que yo le voy a dar una hora a mi cara y puedo saber pero no quiero que lo vienes no está exacto y me relaja tanto y es como mi momento en el de a yo me voy a poner no voy a comprar no la 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 entonces es algo es como el momento en el que más disfruto del día en mis mañanas de hacer porque pues es como que es más importante que el desayuno no es cierto la verdad es como que eso a mí cinco minutos que voy a darme conmigo es tu ritual para ti para ti oye fernanda y estas personas que contactan que tienen discapacidad son personas que los buscan a la agencia que les interesa aprender o hacen las convocatorias o de repente ustedes ven a alguien con discapacidad dicen oye no te interesaría ambos ambos cosas hay veces este que reclutamos a la pasada les platicamos digo porque pues muchas veces no porque tengan discapacidad significa que ya tienen les gusta la actuación porque también tengo conocidos que mira yo le da mira de sí pero no me gusta la pasión está bien no hay problemas no o sea también se vale pero sí por ejemplo yo a veces voy en la calle o así veo a alguien con una discapacidad o condición entonces yo llego y les iba a mira de este hola me presento este mira yo trabajo en esto y esto y esto no sé si te agrada y bla 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 así si me interesa pues si quieres síguenos en nuestras redes y este mándanos un mensajito bla bla a ok o también nosotros pues bueno tenemos alianzas en argentina colombia pues ya estamos llegando también venezuela este el salvador ahora sí que de habla hispana y este y publicamos en nuestras redes sociales estas convocatorias les metemos pautas para que puedan llegar tener un alcance más amplio y este pues ya de pronto nos contactan oye si me interesa hay quienes que me dicen sabe que si me interesa pero no quise no me gusta esta parte no sé que se graben o que salga mi rostro a bueno pues es que como si tiene que salir porque pues vas a estar haciendo actividades pues si todos estos son en línea estos talleres hemos tenido también presenciales pero estos talleres son en línea precisamente para poder tener un grupo más grande o que haya esta esta mayor exposición y que el mayor alcance mayor alcance y te ha tocado cambios así de personas que de repente así así bonitos pues de que de repente pues ni les pasaba por aquí no si yo no sabía que existía esto por ejemplo no entonces a lo mejor muchas personas que están en casa que están viendo este vídeo tienen alguien que dice oye pues este es buen músico le gusta la locución etcétera y pues no saben a veces a dónde acudir y pues ahora sí que me él como el que más presumimos se llama juan pablo macías él es un chavito porque está bueno apenas cumple 18 pero nosotros lo conocimos creo que eran los 15 y 16 años él este tiene voz de locutor hace doblaje y todo pero siempre como que más más en el que el que no va a ser motriz también tiene espina vifida también como yo y una vez antes de que yo entrara fueron los primeros talleres él entre estos talleres de adaptación ah bueno pues ahí fue y justamente en ese taller impartieron el área de casting el el este el encargado de casting de latinoamérica de disney y también otro de colombia que es él tiene su propia castinera pero tiene buenos proyectos no les toca dar conviven pues hacen una actividad les toca que él participe y al poco tiempo le dicen a mi jefa que es este la directora le dicen oye sabes que de tal taller nos agradó juan pablo para ver no sé si nos puedes pasar su contacto para que haga un casting así entonces de este proyecto que no puedo hablar no puedes dar nombres pues sal él participa participa ahí porque lo buscaron para un personaje principal entonces ahí o sea bueno eso es como te digo como el que más presumimos pero también por ejemplo salió una película sepó el año pasado bueno en abril del año pasado se llama los campeones que es una versión americana de una chilena creo de unos chavos con síndrome de down no es discapacidad intelectual en general este que juega un básquetbol bueno ahí la puede encontrar en hbo y nosotros en nuestro taller de doblaje pues participaron con este mario filio es blablabla y surge el el casting para hacer doblaje de esta película y buscaban a chicos con síndrome de down para poder darle el doblaje a los personajes que tenían síndrome de down entonces de ahí nosotros nos buscan para poder este dar personalizada persona no pero personal 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 y ficar personal y ficar gracias personal y ficar a estos papeles los papeles los papeles y así este poder pues hacer lo que felices y también es cómodal porque al inicio era como de las personas con síndrome de down puede hacer doblaje no claro que sí es poderles da también un lugar en el cual porque muchas veces nos pasa no de que eso es infinitamente de que hay va a haber un personaje que está en silla de ruedas vamos a llamarle ahora ya no es una malita alicia le llaman pero quién quién era ese personaje era un actor normal y la aceptaban de hasta una actriz regular que se presentaba en la silla de ruedas y ya y luego mágicamente caminaban o no sé lo que sé entonces eso a mí no me daba eso a mí no me representaba a mí no me representaba no era como de baile es una burla casi casi no entonces el poder darles estos espacios reales una persona real con una discapacidad está increíble en este caso por ejemplo el doblaje de una persona con síndrome de down que la doble una persona con síndrome de down increíble exacto que se lo sería lo lógico no nada más requiere un poquito más de esfuerzo quizás para encontrar a la persona o capacitarla se editaban estos proyectos siempre estamos nosotros nosotros cambiando modelos de apoyo para alguna este algún ensayo algún lo que necesitan siempre bastamos nosotros que apoye parte de lo que me comentas es no nada más hacer trabajo con ellos sino que los incluyan un en los un desfile de bolas normal que haya alguien que los represente sí sí y pero siempre cuando que sea sabes que porque muchas veces lo confunden con cuando los tienen una inclusión forzada por ejemplo fui yo a una pasarela me invitaron a hacer modelar modelar una pasarela de una diseñadora que tenía discapacidad entonces vamos a poner modelos de discapacidad no a fuerzas porque tenga la diseñadora discapacidad significa que tienes que meter personajes o personas con discapacidad entonces es sabes que a mí me a la siguiente pasarela que me invitaron una de trajes de baño y pues me invitaron y hubo dos tres chavas con discapacidad diferentes este otras de tallas anchas este plus size entonces qué pasa es algo como empezarlo a normalizar porque como te digo somos consumidores somos consumidores yo como voy a sentir quiero un traje de baño a pero como no hay juegos entonces pues no sé cómo va a quedar no entonces poder entonces a partir de un punto en el cual también yo diga qué padre que haya kim kardashian tiene una línea de lencería tiene personas con discapacidad en el catálogo y entonces es como que padre porque no es que no debería ser como no si no no que es padrísimo siguiente no en la participación por ejemplo que tuve de papás por encargo ningún momento decía mi personaje trae silla de ruedas un personaje y de eso se trata que seamos parte de la sociedad sin necesidad de decir esto muchas veces no porque necesitan este a en el guión le va a fernando en su silla de ruedas y rodando para la cocina en ningún momento encuentras tú en un guión regular un fernando va con sus zapatos así 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 no hacia la cosa que no nada más dice fernando base a la cocina entonces eso se busca eso se busca entonces qué mejor hacer estos espacios tanto pasarelas tantos proyectos audiovisuales en el cual sea una narrativa común y corriente como en especificar como es fíjate que yo lo que le encuentro mucho valor insisto es en esta parte de de activar a los familiares y a las personas que están involucradas porque sí sí suelen estar como aislados pues tú a lo mejor tienes toda esta facilidad de palabra y a lo que veo siempre has tenido sin petugio ahorita entonces pero muchas veces la misma familia no no apoya ese tipo de cosas no de que se arreglen y qué piensas tú de la vida que es la vida para ti la vida pues es algo muy importante muy valioso y tú decides cómo vivirla no sea si es necesario tener unas herramientas en este caso son las manos de los que te apoyan en este caso la familia los amigos hasta la pareja son las piezas claves para vivirla plena y que la disfrutes que seas feliz porque también o sea tal vez no depende de una persona tu felicidad pero si te contagias de las demás personas de arte no lo que decías rodearte de la vida si claro no sé si yo hablo desde el privilegio de que siempre tuve un apoyo de parte de mi mamá y que siempre era pudo ser muy agresiva en su modo pero pues algo que a mí me ayudó en el cual por ejemplo mamá quiero subirnos un árbol pues súbete pero me voy a caer pues no es mi problema tú sabrán como un ejemplo entonces hablo desde eso pero sé que también hay personas que no cuentan con el apoyo de su familia para crecer para impulsarse y uno y uno sabe hasta dónde es lo que puede hacer yo no voy a obligarme a hacer este cosas que yo sé todos nuestros límites incluso nosotros si yo quiero ser futbolista profesional y también a lograr no nos da miedo de pronto como el futuro y entonces ahí entra una angustia una angustia de mejor no me muevo pero hoy es que si es complicado ese tema pero es como porque tú buscas te diga te si te fijas lo que hoy estás cosechando sí y todo lo que ha implicado no fue de un día para otro no fue un día para otro y también no te llegaron a tocar la puerta o sea tú empezaste a googlear y me dice 7 yo estuve yo quería empecé a ver a ver a ver mandar correos esto el otro y nada fui al casting y dos años después no y justamente porque pues tampoco es como de dos en esos dos años dije ya va ahí o sea bueno sí pero no es este sí y pero a la vez empecé a buscar como ayuda a mis conocidos a que son actores pero a todo el mundo le decías claro yo le decía a ver dame consejos porque ahora sí le dije una amiga quiero comerme al mundo pero no sé si necesito cubiertos si necesito platos si necesito que necesito y ella siempre me ella me muy amable giovanna es un amor ella es una actriz este ha tenido varias participaciones y la verdad yo la admiro porque siempre con los pies en la tierra y este ella me dijo fer tenemos una escuela antigua de actuación necesitas actualizarte estudiar este siempre siempre prepararte y no nada más ahorita para poder hacer eso es siempre 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 estar buscando estar ver cuáles son tus métodos de aprendizaje cuál es tu método de poder porque obviamente a mí me entró un pánico un pánico cuando me dieron mi guión porque es que yo no me lo voy a aprender yo no me lo voy a aprender y ahí me tienes el mero día de la grabación en blanco hasta que hasta que los mismos actores que son un amor la verdad ellos pensaban que no era que ya tenía rato de haciéndolo digo no es la primera vez no estaba haciendo muy bien mira concéntrate me empezaron a dar consejos de cómo poder tener también esa confianza y al final salió muy bien ya para las fueron dos escenas para la segunda escena ya ni voltea a ver ni ni yo ni nada ya fue como más natural y eso se trata como como decíamos vive rodearte de personas que vibren padrísimo y poderte contagiar y poderte inspirar en esas personas inspirarte en el guau sabes que yo veo que tal amiga es muy inteligente tiene una facilidad de palabra increíble entonces voy a poner atención en su discurso para ver de qué manera se ella lleva su discurso para poder platicar hablar desarrollarse y guau y eso sí es cierto en este yo a mi jefa este yo la veo que tiene una facilidad para para relacionarse para hacerse de contactos a entonces como eso bueno de ella otra amiga que es buenísima en esto en el aquello tomo de eso entonces es empezar a como comiencias de empezar a como agarrar todo tu bolsita y se empezará a sembrar siempre se verá y ya poderte hacer todos los propios métodos pero a la vez nutrida de todo y ver siempre lo positivo y seguir aprendiendo siempre siempre entonces sabes que yo de esto voy a tomar de mi mamá esto de mi papá esto de mis amigos esto de mi novio esto de todo porque al final eso es lo que también te va a hacer sentirte bien sentirte plena sentirte en confianza en paz hablando como un poco más de lo de que se me hace un tema complicado la cuando tocamos ese fondo no de ente ante depresión ante algo algo aún alguna adversidad yo a la vez yo siempre he dicho que es como un trampolín la vida pues si hay altas y bajas altas y bajas y siempre en toda la vida todo momento nunca va a ser todo muy padre sabiamente también es necesario tocar ese ese fondo para poder ver yo digo que es necesario para ver qué es lo que no quieres tener en tu vida o qué es lo que sí quieres sentirte obtener por ejemplo en algún momento me sentí muy triste de verdad en una depresión o no sé si lo puedo llamar depresión cuando me dijeron mi primer no de que no podía participar chinos a me quería morir o sea dije no ya no voy a ser nadie en la vida y ya o sea ya pasó ya pasó mi tiempo de mama y de todo ya no quiero nada entonces yo toqué ese fondo pero dije ahí yo no estoy a gusto aquí yo no yo no esto yo no quiero hacer toda mi vida o sea no entonces que hice puntos muévete reina entonces qué vamos a hacer que tenemos que hacer que tenemos que buscar que las herramientas de quien me voy a apoyar porque en esta vida así pues no yo literalmente no llegamos solos llegamos con apoyo entonces no no está mal pedir ayuda en general en general si te sientes solo no está mal pedir ayuda si es de sientes acompañado no está mal pedir ayuda si quieres lograr cumplir un sueño no está mal pedir ayuda el chiste es buscar si algo que quieres entonces ver qué manera que si te va a tomar cinco años bueno pero en cinco años vas a estar disfrutando y tomar decisiones porque lo que dices o sea de primero hoy me voy a ir me voy a ir a vivir sola no me voy y me voy a ir a méxico no y el tomar una decisión es de valientes no puede y puede ser cualquier decisión hasta el de verdad o sea voy a repetir esto hasta el pedir ayuda es una decisión valiente entonces ya de ahí ya estás rompiendo con lo que no quieres te sacudes y vámonos entonces creo que sí es muy importante en las personas con las que te rodeas las personas con las que te rodeas las personas que tú decides que te van a aportar algo en tu vida para poder llegar a hacer lo que tú quieras así es fernanda para terminar siempre les hago una pregunta es importante veo que tienes al menos por ahora claridad en que tu propósito pues es ayudar a la gente y dejar legados entonces como te gustaría a ti que te recordan pues como alguien que abrió las puertas a personas con discapacidad en los medios alguien de alguna figura de representatividad alguien que dijera tal vez no puedo ser la primera en la vida verdad pero sí decir ella fue alguien una de pieza importante para lograr una inclusión una narratividad correcta una una apertura en que es muy muy común que haya personas con discapacidad perdón personas con discapacidad en los medios en la sociedad en las mesas en las donde quieras porque ahora sí como dice un amigo nada sin nosotros no puedes hablar de discapacidad si no hay una persona con discapacidad dentro del círculo no entonces una la inclusión no no es que te digan mente mente permite como esa frase lo hice un buen amigo no la inclusión es te invito te invito a la fiesta la inclusión es te invito a la fiesta te saco bailar te hago partícipe de todo esto y que tú lo disfrutes eso es la verdadera inclusión entonces pues bueno quisiera ser parte de de esta de esta pieza clave para poder lograr una inclusión abrir puertas a darles espacios a más personas con discapacidad el que también tengamos un unos derechos que él también él a mí me hace muy chistoso cuando conviven más conmigo y me dicen ay las calles están horribles hay este tal no está imposible dejándose bajado no 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 pero en el aspecto de que ya se acostumbran de que pueden o sea que necesitamos muchas adecuaciones que son necesarias no nada más por una silla de ruedas sino para todos que haya accesibilidad en general no una amiga va a una tienda me dice fui a una tienda padrísima pero me dio mucho coraje que no hay como tú accedas entonces desde ese cambio que haces en la gente de que piensen en ti cuando vas a cierto lugar con eso es suficiente porque dices ya hice ya eche mi granito eso es lo que tiene la invitación yo creo que es a qué primero yo creo que a seguir trabajando en el amor propio para seguir poniéndose atención ser más empático ser más empáticos en generados con toda la gente en general no 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 porque estemos hablando discapacidad significa que tengas que ser empático con la discapacidad no en general yo a veces digo buenos días alguien pasa en parte ni te contestan y todo bueno pues yo creo que sí que vivimos con mucho miedo con mucha queja y algún propósito para próximo año que traes un sueño pendiente por ahí algo que quieras lograr pues seguir haciendo proyectos porque bueno este año yo lo sentí muy flojito y sea mucho pero no como quisiera de dentro de los proyectos y tal vez hay algo que quisieras hacer tú así de que tengo tu listita y de ahí todavía no la hago si el poder por ejemplo cambiar mi coche el poder tal vez este tu carro esta es una adaptación tiene una adaptación que se quita y se pone entonces se puede adecuar a cualquier coche automático entonces tengo un coche chiquito o sea nada más es para mí un acompañante para mí mi silla y entonces como siempre estoy rodeada de amigos y me gustaría tener uno más grande que en el cual quedamos todos estamos con la cadena está pero si algo más grande este también el poder tal vez del en el departamento que estoy me gusta mucho lo disfruto mucho pero tal vez poder buscar algo más grande este y pues ser feliz ser feliz ser feliz principalmente disfrutar 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 lo que hago baja que no 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 lo sienta pesado que no lo siento pesado la verdad me da muchas veces porque hay veces que duró tan bueno de aquí mis papás viven aquí en guadalajara y puedo durar no sé 5 o 6 meses sin poderlos visitar pero no no lo siento pesado porque como estoy tan ocupada en mis proyectos que no lo siento como chino entonces en estos fechos que son como mis espacios que me doy con mi familia y poder pues también poder visitarlos y allá trabajas desde tu casa o ambas cosas ambas es híbrido si hay veces que voy a la oficina o hay veces que la mayoría de tiempo estoy en casa pero pues si en dentro de este ámbito pues hay muchos proyectos de ir a ciertos lugares no eventos pues muchas gracias fernanda un placer platicar contigo y esperemos ahí que si les gustó este vídeo si creen que alguien lo debe de escuchar pues que lo compartan que se suscriban que le den like ahí al podcast nuestro objetivo precisamente es eso tener conversaciones que sean trascendentes para ustedes que los motiven que vean que si se puede estar bien no y júntese júntese con gente bonita no la verdad siempre siempre es favorable y si no estás bien donde estás pues vamos a moverse así es pues muchas gracias nos despedimos fernanda muchas gracias bye